Y por supuesto a vosotros por venir. Yo voy a hablar un poco de lo que es CEISAP, esta organización, que en inglés se llama Academics Stand Against Poverty, significa académicos en contra de la pobreza, pero también las siglas en inglés hacen referencia a Asunas Possible, cuanto antes, para sugerir esta urgencia que tenemos de resolver el problema de la pobreza. Voy a empezar diciendo un poco sobre la pobreza. Todo el mundo obviamente sabemos lo grave que es el problema, pero siempre viene bien recordar la magnitud del problema y ponerlo en perspectiva. El 68% más pobre de la población mundial detenta tan solo el 3% de la riqueza global. Para darnos una idea de la desigualdad, 842 millones de personas están crónicamente desnutridas. Y a pesar de que el Banco Mundial a veces ha hecho algunas declaraciones muy optimistas de que la desnutrición está bajando, en realidad los números absolutos han subido. Hace 40 años eran muchos menos millones de personas. Entonces, aunque la proporción de la población es menor, sigue subiendo el número de personas que están sufriendo. Durante esta charla, que espero que dure unos 20 minutos, unas 700 personas morirán por causas fácilmente evitables, como la diarrea, por ejemplo, y relacionadas con la pobreza. Y bueno, ¿qué haría falta para terminar con la pobreza? Para ponerlo en perspectiva, habría que pensar que el gasto anual en perfumes en Europa y Estados Unidos es equivalente, más o menos, a la suma necesaria para solucionar la salud y la nutrición en todo el planeta. Y el gasto en helados, nada más en Europa, desborda el presupuesto requerido para cubrir las necesidades de agua y saneamiento en la tierra. Y esto para mí muestra cómo, a pesar de que es un problema gigantesco a la pobreza, la solución no necesariamente es proporcional a ese problema. Tenemos la sensación de que cuando hay un problema muy grande y hay mucha gente que sufre, seguramente la solución es muy compleja, es muy difícil, es algo inalcanzable, pero en realidad es como una ilusión cognitiva. En realidad, estos números muestran que el problema, más bien la solución, no es inalcanzable. La pobreza puede erradicarse. Es un problema de distribución, no de recursos. Y hoy en día es una cuestión de decisión, de organización, de prioridades. Tenemos, por ejemplo, suficiente comida para dar de comer al doble de la población mundial hoy en día. Entonces es importante recordar esto. Y en este contexto, lo que hace Academics Stand Against Poverty es preguntarse cuál es el papel de los académicos en solucionar este problema. ¿Hay algo que puedan hacer que no están haciendo? ¿O quizás hay algo que están haciendo pero que se pueda hacer mejor? Académicos en contra de la pobreza es una asociación profesional internacional centrada en ayudar a investigadores y profesores a mejorar su impacto positivo sobre la pobreza severa. Lo hace mediante proyectos de colaboración académica, difusión de información a políticos, legisladores, académicos, ONGs y el público en general, y proyectos de impacto o intervención. Algunos de los académicos que están involucrados son, en primer lugar, Thomas Pogue, que es el presidente de la organización. Pero también cada vez hay más académicos organizados, de todas las nacionalidades. Esta es nada más la junta directiva y la junta consejera. Pero en realidad hay coordinadores, voluntarios, interns. Realmente cada vez la familia es más grande. Somos una organización internacional. Hoy en día ya hay filiales en Alemania, en Austria, en Brasil, en Canadá, en España, en Estados Unidos, en India, en Italia, en México, en Oceanía y en el Reino Unido. Y quería mencionar que en España, Paula Casal es presidente, ella trabaja en la Universidad Pompeo Fabra. Y ahora voy a hablar un poco de los proyectos que tenemos entre manos de momento. En cuanto a la colaboración académica, EISAP organiza conferencias, congresos. Hay un programa que se llama EISAP Estudiantes, que junta estudiantes, sobre todo en la licenciatura, en diferentes universidades, para dar información, para juntar gente, para investigar ciertos temas. Y también tenemos un programa de prácticas, al que se puede aplicar y o bien se puede trabajar a larga distancia o bien se puede visitar alguna de las filiales. En particular, ahora mismo hay un programa de prácticas en Yale y en el Reino Unido. En la difusión de información, tenemos un proyecto que se llama Impacto, Pobreza Global, que trata de recaudar historias de académicos que han tenido éxito luchando en contra de la pobreza. La academia, por una parte, es como una alberca muy rica de potencial. Hay mucha gente que está trabajando sobre la pobreza o sobre temas relacionados, que tiene información vital, importante, economistas, politólogos, filósofos y demás. Pero muchas veces no saben cómo usar esa información, cómo aplicarla, cómo acercarse a legisladores, cómo poner un proyecto. Y este proyecto quiere inspirar a la gente a saber cómo se hace, a contar un poco cuáles son los pasos que seguir. Y en el futuro nos gustaría hacer un libro sobre todas esas personas académicas que han sabido moverse, que han tenido éxito. Les recomiendo mucho que lo miren, está todo en internet, en la página. Y de hecho, si cualquiera quisiera nominar a alguien, están muy bienvenidas las nominaciones. Queremos saber de nuevas historias, queremos saber de nuevas propuestas. Incluso si uno mismo se quiere nominar, es perfectamente bienvenido también. También hacemos vídeos. A pesar de que la organización se llama Académicos, en realidad es mucho menos elitista de lo que puede parecer. Cualquiera que tenga habilidades, que sean útiles, sean bienvenidos. Si hay gente aquí que quiera diseñar, que sepa hacer vídeos, que quiera inspirar a la gente, eso nos encanta. Les quiero enseñar un vídeo que en realidad no es de ASAP, pero es de una organización hermana que se llama The Life You Can Save, que es de Peter Singer, que es uno de los filósofos que también está afiliado a ASAP. Y bueno, es un vídeo que habla sobre la pobreza y que intenta transmitir lo mucho que podemos hacer al respecto. Perdónenme. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Rachel Payne es la administradora de ISAP en general. Ella sabe de todos los proyectos. Y si bien ella probablemente no va a ser con la que tienen que contactar en última instancia, ella sabe perfectamente quién se encarga de qué proyecto, en qué momento está cada proyecto. Y mi email, si quieren hablar de cualquier cosa, seré más que encantada de responder. Necesitamos traductores, necesitamos nuevas ideas, necesitamos diseñadores, necesitamos economistas, politólogos, sociólogos, filósofos, gente de literatura. Todo el mundo está bienvenido, hay mucho que hacer. Y cuando nos organizamos, realmente sí funciona, realmente sí se logran cosas, como van a ver en el proyecto de Impact. Las historias de éxito son muy inspiradoras y espero que nos contacten y que colaboremos en el futuro. Gracias. Gracias, Carisa. Luego tendremos también algún turno de preguntas o consultas que quieran ustedes hacer. Y ahora le doy la palabra a David Rodríguez Arias. Muchas gracias a todos por venir. Yo quiero reiterar también el agradecimiento a GloverNance y al Museo San Telmo. La verdad es que nosotros que nos encontramos en la academia, muchas veces nuestros interlocutores son los libros y los artículos, a veces personas, a veces tenemos esa suerte. Pero cuando conseguimos encontrar un grupo en el que vemos que podemos además cambiar hábitos y cambiar políticas que consideramos dañas, pues la verdad es que es muy ilusionante y ojalá que os podamos compartir esa ilusión. Y desde luego que yo creo que ASAP es una de las organizaciones que son pioneras en esta tendencia. Bien, lo que yo quiero comentaros ahora es uno de los proyectos tal vez más esperanzadores o con el que más empuje han tenido dentro de ASAP. Se refiere al Fondo de Impacto para la Salud, el Health Impact Fund, que consiste, como decía Carisa, en una propuesta alternativa para cambiar el modelo de incentivos a las empresas farmacéuticas para resolver fundamentalmente el problema de las enfermedades huérfanas. Las enfermedades huérfanas son aquellas que se han sido abandonadas por parte de la investigación y que son también responsables, coincide esto, con aquellas que son causantes de más muertes en el mundo. Pues muchas de las enfermedades que más causan muertes son enfermedades como la malaria, la tuberculosis, para las que no hay suficiente innovación. Bien, voy a presentar esto ya y voy a presentar algunos datos del... Actualmente la enfermedad está desigualmente distribuida en el mundo. Las enfermedades que más muertes causan se encuentran en los países que menos recursos tienen para combatirlas. La malaria está de forma desigualmente distribuida en el mundo. Los países que más tienen son África, están en África, Nigeria, el VIH en Sudáfrica, la tuberculosis en muchos países de África y Asia. Enfermedades relacionadas con la digestión, la diarrea son causantes de miles de muertes mensuales y sin embargo existe la posibilidad teórica de remediar estas muertes. También está desigualmente distribuida la inversión en salud, lo que se conoce como la brecha 90-10. Se refiere al fenómeno de que la inversión en salud, el 90% de la inversión en salud, se destina a enfermedades que solo afectan al 10% de la población mundial. El 10% de la carga total de la enfermedad global. Esto es un drama con consecuencias dramáticas en las vidas de miles de personas, de millones de personas. Por poner algunos datos y ver que quiero mostrar visualmente en qué se traducen estos datos, estos mapas lo que muestran es, digamos, distorsionan los países en función del número de personas afectadas por estos problemas. Cuando nos vamos a salud y vemos el impacto del VIH-Sida en el mundo, vemos que está distribuida de esta manera, sobre todo en África, siendo Sudáfrica el país primero con 5,7 millones de personas afectadas por el VIH. La tuberculosis, casos de tuberculosis, muchísimo en India y en China, la malaria, la mortalidad infantil, es decir, aquella que afecta a los niños entre el nacimiento y los 5 años. Fijaos cómo está distribuida. La maternidad materna también afecta a estos países. La salud está directamente relacionada, o sea, la inversión en salud y la inversión en medidas preventivas contra la enfermedad está directamente relacionada con la esperanza de vida. Y este mapa muestra la evolución de los países de todo el mundo desde los años, lo voy a poner desde los años 40, para ver cómo se ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando. En el eje vertical está la esperanza de vida, cuanto más arriba estén las bolas, las burbujas estas, más esperanza de vida y la barra horizontal refleja la inversión por cápita de cada país. Cada burbuja representa un país, los colores, los países, las burbujas azules representan a África, las amarillas a América y las naranjas, por ejemplo, a Europa y a Asia. Y fijaos cómo va variando. La mayoría de los países, como en Estados Unidos, han ido aumentando al cabo de los años en esperanza de vida y en inversión. Estos son las evoluciones de los países más pobres. He puesto como ejemplo República Democrática del Congo, Etiopía y Nigeria. Estos países también han aumentado mucho en esperanza de vida al cabo de 60 años o 70 años. Y, sin embargo, hay una diferencia todavía abismal. O sea, es 63 años en Etiopía, las personas en Nigeria siguen muriendo con 52 años de media. Esto son 40 años de diferencia de esperanza de vida con respecto a los países europeos. Resulta cruel que cuando existen las medidas para tratar y para evitar estas muertes no se ofrezcan. Y no se ofrezcan por razones de beneficio de una serie de compañías farmacéuticas, de un sistema que está pensando para que las compañías farmacéuticas, digamos, encuentren una motivación no tanto en mejorar la salud de las personas, sino que subordinen este objetivo al objetivo del beneficio económico. Por supuesto, resultaría absolutamente ingenuo esperar de una compañía, de una empresa, que se comporte de forma altruista o que tenga como prioridad una perspectiva filantrópica. Claro, en esta circunstancia es en la que se plantea el Fondo de Impacto para la Salud. El Fondo de Impacto para la Salud lo que pretende es precisamente alinear el objetivo interno de una empresa farmacéutica inherente, que es el de incrementar, mejorar la salud de las poblaciones, con su objetivo también de incrementar sus ingresos. Lo que trata de hacer es cambiar el régimen de beneficio, la forma de beneficiarse de estas empresas. Actualmente, las empresas farmacéuticas consiguen sus beneficios a través de un régimen de patentes que protege el monopolio en la explotación de esa nueva molécula creada durante 15 o 20 años, de manera que ninguna otra empresa puede replicar, puede realizar un medicamento genérico hasta que no termina esos años. Durante esa época, incluso aunque sea un medicamento para salvar vidas, como lo ha sabido en el caso del VIH, ningún país puede producir a precio de producción, a coste de producción, que es realmente muy pequeño una vez que ya se ha tenido el conocimiento para saber cómo se produce ese medicamento, durante todos esos años, incluso aunque eso podría salvar la vida de millones de personas. De hecho, Pfizer denunció al gobierno de India por haber creado genéricos para combatir el VIH, la transmisión maternofilial del VIH. El Health Impact Fund lo que pretende consiste básicamente en crear un fondo de dinero con el cual se podrían financiar los medicamentos ya validados, es decir, aquellos que se han demostrado que ya son eficaces, no de acuerdo con la capacidad de pagarlos por parte de los más ricos, sino de acuerdo a un criterio estrictamente de eficacia. Se pagan más aquellos medicamentos que más impacto sobre la salud global tienen. Se financia, la propuesta de financiarlo es la siguiente, bastaría con que los gobiernos de Europa dieran el 0,03% de su Producto Interior Bruto, esto equivaldría a unos 6.000 millones de euros anuales durante un periodo extendido de 12 años, es un compromiso de pagarlo de 12 años. Para que nos hagamos una idea, 6.000 millones de euros es un 6% del rescate de Bankia, de lo que se pagó para rescatar a Bankia, es un 6%. Con este fondo, diferentes compañías podrían adscribirse al Fondo de Impacto para la Sur y tendrían la alternativa de explotar esa nueva molécula, de acuerdo al régimen tradicional de patentes y esperar obtener beneficios gracias al pago de individuos y de países con sistemas públicos de salud que pagarán esos medicamentos de forma cara. O bien, recibir una parte de ese Fondo de Impacto para la Sur proporcional al impacto que esa molécula tiene para curar la enfermedad de la salud de las personas a nivel global y renunciarían en ese caso a cobrar el medicamento a un precio más alto que lo que costaría producirlo. Las empresas, por lo tanto, tendrían una alternativa, no estarían obligadas a hacerlo, podrían elegir un régimen u otro. Claro, esto hace que ciertas empresas farmacéuticas tengan una motivación, no ya para desarrollar sus medicamentos en función de las personas que tienen la expectativa que vayan a poder pagar sus medicamentos, sino simplemente en función de su objetivo inherente, que sería mejorar la salud de las poblaciones. Tendrían, además, un interés en asegurarse de que esos medicamentos se distribuyen de forma eficaz. Y la forma de evaluar el impacto sobre la salud se basa en una medida que se lleva utilizando muchísimo tiempo en economía de la salud, son los cualis, son los años de vida ajustados a calidad. Son, por ejemplo, si una persona, si un medicamento se espera que va a generar 10 años de vida con calidad, pues tiene 10 cualis. Entonces, estas son medidas que se llevan utilizando en economía de la salud, por ejemplo, para hacer las políticas de salud en los países. Tienen, digamos, que objeciones, son medidas que sirven para cuantificar la salud, con todas las dificultades que eso entraña, pero digamos que hay cierto consenso en el uso de estas medidas. Y, básicamente, serían estas la forma de evaluar el impacto sobre la salud. Los beneficiarios de esta alternativa son, en primer lugar, los enfermos del mundo, pero no solo ellos. Las compañías farmacéuticas tendrían beneficios porque podrían también explotar, tener ciertos ingresos por medicamentos que hasta ahora no se podían, de las cuales no se podían beneficiar. Es más, muchos de los pagos, una parte muy importante de los gastos de las empresas farmacéuticas, tienen que ver con litigios y tienen que ver con promoción y marketing de sus productos. Sabemos de sobra los incentivos que necesitan dar las compañías farmacéuticas a médicos para motivarles a que utilicen sus medicamentos en hospitales, etc. Hasta un 40%, creo que escribía Chechu en un artículo de los gastos de desarrollo de un medicamento, se van en marketing y en este tipo de cosas. Todos estos gastos se los ahorraría una empresa farmacéutica. Los gobiernos y los ciudadanos de los países ricos que pudieran aportar a este fondo de impacto para la salud, también se verían beneficiados. En primer lugar, porque las enfermedades en este mundo globalizado son cada vez más globales. Estamos viendo en España que ha habido los primeros casos de tuberculosis. En un mundo en el que las personas viajan de forma tan asidua, las enfermedades también lo hacen. Y, por supuesto, los gobiernos que se adscriban a este fondo también tendrían derecho a adquirir esas medidas a precio de coste. Y, por supuesto, como decían los enfermos del mundo. ¿Puede parecer una medida utópica? Yo creo que es una medida bastante realista. Digamos que es una medida que comprende los mecanismos de incentivo comerciales y los aprovecha. De hecho, Thomas Pogue, que es quien concibió esta medida, decía que antes de embarcarse en esta aventura del Health Impact Fund, consideró muy seriamente las posibilidades de éxito. Y decía, yo sé que esta medida puede ser muy revolucionaria, pero las probabilidades de éxito son bajas. Y él las valoró en torno a un 1%. Y dijo, merece la pena, a pesar de… Esto fue hace 12 años, en torno a 12 años. Actualmente ha dado muchísimo tiempo de su vida para comunicar esta idea, ha recabado muchísimos apoyos. Y dice que actualmente está en un 80% de posibilidades de éxito. Esto, por supuesto, es su valoración subjetiva. Pero hay datos, hay indicios que muestran que nos permiten pensar y ser optimistas. Este año, el año pasado, recibió una beca de dos millones de dólares, de euros, perdón, del European Research Council, para desarrollar este programa. Ya cuenta con el apoyo de una farmacéutica, Johnson & Johnson, que ha desarrollado un tratamiento para la tuberculosis. Uno que resulta absolutamente innovador. Hace muchos años, me parece, 40 años que no se ha desarrollado un tratamiento para la tuberculosis. Y ha ofrecido todo el medicamento que sea necesario para pilotar el Health Impact Fund. El Partido Socialdemócrata de Alemania se ha comprometido para apoyar esta medida en Europa. Bastaría que Estados Unidos apoyara esta medida para que fuera absolutamente viable. Y si no lo hiciera Estados Unidos, bastaría que lo hicieran 15 países de Europa para que fuera viable. La medida no es muy cara y podrían ascribirse a este Fondo de Impacto para la Soluz, inicialmente, con 6.000 millones de dólares al año, unos 10 medicamentos y, a medida que fueran incorporándose más fondos, podrían irse incorporando cada año dos medicamentos más. Y esas empresas farmacéuticas se beneficiarían durante un periodo de 10 años con una proporción de ese total de dinero en función del impacto que ese medicamento tiene sobre la salud. Yo creo que son medidas muy realistas, en realidad. Que nos dan esperanza para combatir la pobreza, para permitir a las personas que viven sin salud que puedan dedicarse a educarse, a tener una vida menos terrible y permitir que, digamos, el mundo deje de ser un sitio tan injusto para todos. Así que reitero la invitación para todos los que se quieran involucrar en estos proyectos. Difundid la palabra. Estamos trabajando, somos jóvenes, estamos trabajando desde hace poco y necesitamos muchísimas ideas. Así que muchas gracias. 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 Gracias.